A todos y a todas, alcaldesas, miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, artistas, medios de comunicación, señoras y señores, desde que en 1984 se llevara a cabo la primera posta en escena itinerante bajo la dirección de Antonio Girau con Juan Diego y María José Goyanes encarnando a Don Juan y Doña Inés, el Don Juan de Alcalá revolucionó y conquistó también los corazones de alcalainos y alcalainas y visitantes que fueron memorizando los textos de Ferrilla hasta convertir este evento en un espectáculo único en el mundo, haciéndolo coincidir con el fin de semana más cercano al 1 de noviembre, día de todos los santos en el que transcurre parte de la obra más conocida del dramaturgo Valle Soletano. En esta ocasión, el próximo sábado 28 y domingo 29, si el tiempo nos lo permite, podremos disfrutar de nuevo de la propuesta de Seda Producciones con novedades en el reparto, la dirección y la posta ministerial. La huerta del obispo volverá a recibir a miles de espectadores que de manera gratuita podrán ser partícipes de este gran espectáculo teatral declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018. En el emplazamiento de la obra, un gran espacio abierto que queda dentro del recinto amontallado del majestuoso Palacio Arturispal Alcalaíno, lo convierte en un lugar privilegiado para el disfrute de un evento único que consigue año tras año llegar al corazón de miles de espectadores. Agradecer también desde aquí a Protección Civil, a todo el personal del Partido de Servicios, personal municipal, que están haciendo lo imposible para lidiar con los efectos climáticos y las lluvias de estos días. Este 2023, la mayoría de los protagonistas de Don Juan vuelven a estar encarnados por los mismos grandes actores que bajo la producción de Seda encandilaron a caraínos y visitantes en 2022, si bien hay algún cambio importante. Dirigidos en esta ocasión por Triana Lorite, Don Juan cobrará vida en la piel del actor Juan Muriel y Don Inés, que será este año interpretada por la actriz sevillana Ana Urí. A quienes acompañarán otros grandes nombres de la escena española, algunos muy familiares de esta gran ciudad, como son nuestros queridos Antonio Albella. Destacar que esta edición de Don Juan cobrará con novedades también en las actividades paralelas como la visión en streaming de las funciones para que también nos puedan disfrutar en residencias y centros de mayores de la Comunidad de Madrid que nos soliciten, así como un encuentro de técnicos y elenco de la producción con estudiantes de artes escénicas de Díez Antonio Machado. Habrá un ensayo general con un aforo limitado el viernes 27 a las 8 y por supuesto continuarán las visitas federalizadas durante el mes de noviembre. Desde aquí animamos a toda la ciudadanía a disfrutar los días 28 y 29 de octubre a partir de la silla y media de esta singular propuesta escénica donde se respirará el amor, la gallerría, la traición, la venganza y el arrepentimiento de unos personajes a los que la ciudad de Alcalá de Henares espera con auténtica pasión cuando se aproxima el Día de Todos los Santos desde hace ya casi 40 años. Estáis todos y todas invitados a presenciar la posta en escena de este gran mito de la literatura española. Sin más dilación, para profundizar en las visitas teatrales, cedo la palabra a la primera teniente de alcaldesa y concejal de turismo, Isabel Luis Maldonado. Muchas gracias. Alcaldesa, concejal de Cultura, compañeros del equipo de gobierno, miembros de la corporación municipal, directora del Don Juan, actores, compañía, amigos, buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros en la presentación de otra fiesta de interés turístico nacional como es el Don Juan en Alcalá. Este fin de semana tenemos un plato fuerte con las representaciones de Don Juan en la huerta del Palacio Arto Vispal y de eso tendréis ahora toda la información de sus principales referentes artísticos. Como concejala de turismo, quiero presentaros una edición especial que hemos montado para las visitas teatralizadas de Don Juan en Alcalá, que tendrán lugar todos los viernes y sábados desde el 3 al 25 de noviembre en escenarios del casco histórico de Alcalá. Guías y actores van a componer un menú especial con motivo del 25 aniversario del patrimonio de la humanidad y ese proyecto turístico se complementa con el proyecto cultural del que hoy conoceréis todos los detalles. A las habituales escenas de Don Juan sobre escenarios del patrimonio de la humanidad incorporamos este año tres espacios muy simbólicos para conmemorar este aniversario. Y es que aquellos visitantes y ciudadanos que quieran hacer esta visita, además de los escenarios habituales de la Capilla de Ruidor, Plaza de Palacio o Murallas, lo harán también en la Casa de Cervantes, en el patio del Hospital de Antezano o en el patio de la antigua hospedería de estudiantes. Se trata de una magnífica oportunidad para conocer Alcalá y hacerlo a través de las escenas más simbólicas de Don Juan, con un guías que les van a dar a conocer el casco histórico de nuestra ciudad. Simplemente quiero desearles a los actores de nuestro Don Juan en Alcalá mucha suerte para este fin de semana y recordarles a los medios de comunicación que aquellos que se queden con el mono de Don Juan tienen una oportunidad de oro en las visitas teatralizadas que completan esta fiesta de interés turístico nacional. La principal baza de Alcalá como destino turístico es un turismo cultural y Don Juan en Alcalá es uno de los emblemas culturales que aporta esta ciudad en su calendario anual. Disfruten del teatro, disfruten de nuestra ciudad. Y cedo la palabra a la directora Adriana Lorite, directora autística del Hospital. Hola, me he hecho una pequeña nota para ser concisa. Este año esta edición va a ser muy parecida a la del año pasado porque era una propuesta de Seda. Y bueno, yo hubiera ubicado si hay un cambio de algún personaje, de cuatro personajes, de reparto que tengo aquí, que es Juan Fernández, el comandador. En el que es Ana Ruiz, Gemma Moro, que es Butanelli, es el otro cambio. Y Pascual, el personaje de Pascual y de escultor, que lo hace Jorge Pérez. Ese es el cambio y el resto es igual. Pues igual que el año pasado, el vestuario, bueno, hay más que también que repunte el libro de la muralla, como el año pasado. El vestuario también, el de Pierre Paolo y Roger Portal, que son esas faldas, las culinas con mucho vuelo, que hacen modo de capa. La disposición de los escenarios es también igual, cinco escenarios que es lo que representa la estructura literaria en la que trabajamos. Y el conceptualismo en sí, de la discusión, pues, es un poco fantasioso. Nosotros hemos querido acercarnos al drama religioso fantástico que hizo Ferrilla, por eso las faldas, por eso el martín, por eso, pues eso es un poco fantasía. Y este año el libro viene un poco más claro. Y, bueno, al final lo que levantamos es una historia de desamor. La historia de desamor de Don Juan y Don Inés, que después de, no sé, 170 años, si me siento la pareja de moda, como yo les digo, y en realidad este es el armazón, ¿vale? El conceptualismo es una cosa fantástica y la historia de desamor que se también pasaba. También con canciones, con el baile de Eduardo Guerrero. Somos muchos andaluzes aquí, o sea, no sé qué pasa, pero somos algunos andaluzes, entonces al final tienes esa venta andaluza y flamenca que tiene nuestra propuesta. Guitarra de Pino Losada y, bueno, la versión de mis compañeros yo creo que es esta, más o menos. Voy a dejar el paso a la pareja de moda. Ana Ruiz y Daniel Guerrero, ¿vale? Hola, buenos días, gracias a todos. Bueno, para mí, deciros que es un orgullo formar parte de este proyecto teatral que se viene repitiendo desde 1984, como decían, y es una cara de nave. Es la segunda vez que he interpretado a Don Inés, la primera vez la hice con 16 años, hace unos cuantos. Y, bueno, la verdad es que enseguida hay mucha tradición de hacer el tenorio. Forma parte, para los sevillanos, forma parte de una cosa que tiene mucho que ver con las raíces, ¿no? También. Y para mí, pues, es un orgullo, como decía, poder estar este año, por estar con este elenco maravilloso que, bueno, a pesar de estar del año pasado, pues la verdad es que me sentí como una más. Y, bueno, que de las gracias de aquí por contar conmigo para este proyecto y que espero que disfruten mucho, que no llueva y que podamos mantenerlo todos los días. Buenas, buenos días, ¿cómo estáis? Yo estaba contando ahí con los deditos, no porque esté con los versos todavía, sino porque realmente estaba contando que este será el 40 aniversario. No quiero fastidiar el año que viene, pero contando desde el 84, este año sería el año 40, este año. Entonces, el 4 es un número que da muy buena suerte, como Cobra, Víctor. Tenemos muchos cambios. Voy a contradecir un poco a la directora, que es maravillosa y estupenda, ha hecho un trabajo excepcional, pero hay cambios este año. La gente que se acerque de nuevo a verle, yo creo que va a haber muchos cambios. Primero porque una función de teatro está viva y no va a tener nada que ver. Después porque hay caras nuevas, maravillosas que imprimen con una energía nueva y brutal. Y luego porque este año tenemos, por ejemplo, espadas. Tenemos espadas. Hemos conseguido tener espadas y batirnos en duelo un poco, ¿verdad? Un crínsculo. Y tenemos un poco más de música. O sea, si hacemos un par de filmes más, hacemos lo cual en musical. Con eso lo hago. Pero hay todavía más música que yo creo que es algo un gran acierto en este montaje, ¿no? Igual del año pasado. Tenemos al Gran Baigalí, pero luego el comentador se marca un puntazo de música maravilloso, aparte de Línex, que tiene su Dios y yo. Y aparte es un Bon Pan, yo creo, más maduro. Creo que es un acierto que una compañía pueda repetir dos años seguidos el Bon Pan, porque el año pasado llegábamos todos un poco con el texto, con tal, con que todo es nuevo. Ya conocemos el espacio, ya conocemos al público, ya conocemos el verso y se mete muchísimo más en el alma y se expresa desde un sitio mucho más profundo. Por eso me he dejado barba, para estar más maduro. Pero de verdad creo que el público lo va a explicar muchísimo. Y ahí hay que decir del gran público alcalarino que tenéis, que es brutal. O sea, el silencio, el respeto y el cariño con el que nos acogieron el año pasado. Porque al final esta función no deja de ser, siempre lo decimos, con todo el camino, un poco feria. Es decir, ocho mil personas ahí puestas de pie, pasando de un escenario hacia otro, que es maravilloso ver cómo nos van acompañando toda una masa de gente. El silencio que había y cómo disfrutan de la obra y cómo nos abrazan al final y cómo nos dan las gracias desde los mayores hasta los más niños. Es, es mágico, de verdad. Cuidado mucho porque, porque creo que merece mucho la pena. Gracias. Hola, buenos días. Yo tengo que decir que la primera obra del teatro que hice fue Don Juan Tenorio, cuando tenía 25 años, a ver si lo he pasado. Después hice el escritor y ahora vuelvo a tocar, que me toca correr. Pero yo he hecho, con el permiso de tirar una variación en persona y es que en la segunda parte, cuando ya se ha muerto, porque está muerto, ya da igual todo, pues se convierte en el burlador de Don Juan. Y todo lo que hace Don Juan a las mujeres y a sus amigos, él se hace. Para Don Juan, desde el otro mundo. Entonces me convierte en una especie de comentador burlador que me divierte muchísimo, que es diferente, que canta, ahí lo dejo. Y, ya está, bueno, voy a hacer spoiler. Feliz de estar aquí, porque siempre tuve muchas ganas de venir a un programa de mano. Por fin. Y, porque yo creo que reivindicar el teatro siempre es, 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 es una vitalidad. El teatro es una lección de vida. Y, la propuesta que hace Triana, desde la verdad, naturalidad, no desde la mano puesta y la reclamación, sino desde un sitio que te hace reír, que te emociona, que te lleve. Yo creo que para el público eso es importante porque le hace como pensar, reflexionar sobre, al fin y al cabo, los valores de la función, que son el honor, la sangre, el amor, la honra, la ventaja, siempre que están muy de moda, exageramente. Así que nosotros nos tocamos desde un sitio que a veces te ríes y a veces te dices, coño, pues es todo lo que te pasa como a mí. Pues un teatro es tan importante, es un espejo de la vida, el que abre la vida deberá en el teatro. Así que muchísimas gracias por mantener el tenido y tenido lo entregué todos los años. Buenos días. Bueno, yo como ha dicho Juan, también me estremé con el don Juan Tenorio, pero aquí en Alcalá, cuando tenía sólo 18 años. Y después volví con casi 30 a hacer la Inés y ahora llevo dos años encarnando a Virginia. Entonces esto me da mucha alegría porque eso demuestra que el ciclo vital sigue, tanto para el don Juan de Alcalá que se sigue haciendo, como para mí como actriz, que sigo siendo como las antiguas actrices de repertorio que empezaban haciendo la mamita joven y acababan haciendo la abuela, ¿no? Entonces eso quiere decir que primero que yo soy un poco de salud y que el don Juan Tenorio de Alcalá también. Así que estoy encantada, emocionada, disfruto muchísimo de este personaje como disfruté antes el personaje de la Inés. Tengo que darles la razón a mi don Juan en decir que esto es una joya que tenéis y siento que lo sabéis y que además estáis potenciando cada año porque no solamente para los actores que tenemos el privilegio de ir pasando por los personajes, sino para el público, que también desde que son pequeños hasta que son mayores lo van viendo, es una auténtica belleza. Así que cuidémoslo mucho. Tienemos los huevos ya todos a las monjas porque esta compañía es una compañía que disfrute el año pasado y este año tengo el privilegio de volver a disfrutar y nada, vamos a llevar muchos huevos todos a las monjas, por favor. Todos los alcalainos, alcalainas, a ver si no nos duele y podemos disfrutar de un montón. Muchísimas gracias. Aplausos Buenos días. Nuestra directora quería que saliera un alcalaino, salvo yo y ahora salve también con él. Bueno, vamos a ver, yo estoy encantado, ya hice el año pasado el padre de don Juan y sí, yo estuve presente y actué en el tenorio que acaba de decir Santiago en el año 84. Bueno, pues yo estuve en ese tenorio y en el siguiente, y efectivamente era el último papel de la obra, que ya sacó un almacirillo, el número 2 completamente, que decía don Luis Mejía, ser preso. Aplausos Y eso lo hice con Juan Diego ahí en el frente y Juan Diego me miró y, bueno, José Goyanes era Inés y doña Rafaela Paricio era vígida, que era tremenda esa mujer. En fin, tengo unos recuerdos maravillosos y soy un poco testimonio de cómo empezó aquello. Hice el segundo don Juan, en este caso con Manuel Gallardo y con María Casal haciendo la Inés. Alguacil número 1. Ya el uno, ya el uno, que ya atrapaba a don Juan, que era el desaparecido Miguel Gallardo, padre de Miguel Gallardo, y un actor maravilloso y enorme, a mí me parece el otro. Es decir, con 14, 15 años hice aquello y 40 años después estoy haciendo el padre de don Juan, con lo cual estoy muy contento en presentarlo en este Teatro Cervantes, que tantas sesiones nobles de cine hemos visto aquí. Y además en el 25 aniversario del nombramiento del Patrimonio de la Humanidad de esta ciudad, que se está cumpliendo 25 años este año, por lo tanto tenemos mucha suerte de estar haciendo en el 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad de esta ciudad el don Juan de Norio, con agua o sin agua. Pero lo vamos a hacer. Sin agua, sin agua, sin agua. Así que nada, muy contento de estar aquí. Gracias, alcaldesa, que no tenía el placer de reconocer. Y creo que Tony Pena, que vea que eres su alcaldesa. Bueno, Antonio Ponce es un grandísimo actor, le estoy viendo ahora en la Casa Bertina, es un actor maravilloso y todo lo que hace es oro, así que bueno, era para que nos hubieran hecho los fotógrafos. Bueno, y ahora sí, es que ahora. Nuestros dos alcaladinos, huildes actores, damos paso a Judith, la alcaldesa de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, y querida Isabel, primera también de alcalde, consejera de turismo, Santiago, consejera de cultura, compañeros del equipo de gobierno y compañeras también de corporación municipal. Muchas gracias a todas. También saludar a la secretaria general de AERE que nos acompaña, a hoteleros y excederos de la ciudad, por supuesto a Adriana, directora de formación. Muchísimas gracias. Y a todos los actores, actrices, el equipo artístico, el equipo técnico, muchísimas gracias por lo que vais a aportar a la ciudad. Yo no voy a decir que actúen en Don Juan. Tony lo intentó en el instituto, pero yo siempre he sido más de debatir que de actuar. Pero bueno, menos mal que aquí tenemos la representación alcaladina con Tony y Juan Antonio, que dejan el pavión muy alto. Así que muchísimas gracias también a los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias, como digo, a todos por acompañarnos en la presentación de esta nueva edición de Don Juan Tenorio, una fiesta cultural que ya es una tradición en nuestra ciudad, pues, como bien nos decía ahora los actores, ya casi cuatro décadas que nos acompaña todos los otoños que hacían en Cala de Henares. Esta es una de esas experiencias únicas e insólitas que solo podemos vivir aquí en nuestra ciudad de Cala de Henares, aunque en Sevilla, y en las que hay tradición, nosotros tenemos, creo que hemos patentado aquí. Quizá los alcaladines y por eso, quizá los alcaladines y las alcaladinas, por toda costumbre, lo asumamos ya con cierta naturalidad. Es cierto, pero es una convocatoria que, como bien decía Dani, de una de escenas de miles de personas al aire libre en tan solo dos noches de otoño. Para disfrutar de una obra de teatro que ya se conoce, o que los alcaladistas se conocemos de memoria, en un escenario histórico, rodeado de medallas y con un perfil de torres y este año, de espadas. Una evidencia que tiene, como todos sabéis, un encanto irresistible y que además no tiene parangón, no solo en nuestra comunidad, sino en nuestro país. Por eso, además, esta fiesta ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional y de ahí que el nuestro empeño sea en que esta fiesta crezca y lleve cada año a cuanta más gente posible. Para vosotros, actores, actrices, gente del teatro, sabemos que es todo un reto profesional. Algunos nos decís que en ediciones pasadas incluso os sentís como una estrella del rock con tantísima gente, efectivamente, que os acompaña con ese respeto, ese silencio que hoy mismo nos decíais. Y eso, a la vez, también es un desafío artístico, pues nos obliga a reventar, a buscar nuevas miradas, a un texto clásico y un mito universal con un caladón popular, pero siempre conseguís, como digo, reventaros, hacerlo crecer e innovar cada año en cada nueva edición. Y en este sentido, querida Triana, pues estamos deseando ver el montaje que este año nos has preparado, las muchas sorpresas que nos habéis anunciado y, por supuesto, con el soporte de Seda Producciones. Y estoy convencida de que esa mezcla de tradición y de tecnología que nos anunciáis para esta edición nos va a sorprender si en un año más conseguiréis encarnelarnos con esa edición. Todo lo vemos, podráis con un elenco más que brillante como el que estáis aquí hoy. Queridos Dani y Ana, Don Juan y Doña Inés, esa pareja de moda, que ya tenéis experiencia, como bien decían estos personajes y que hablas de ensayos y de ya ser el segundo año que nos lo traéis aquí a Cala, pues estoy convencida que lo tenéis ya interiorizado de una segunda piel, así que no nos deshablaréis y estaremos ahí esperando de vuestra representación. Y también experiencia más que contrastada, pues tienen Juan Fernández, nuestro don Gonzalo de Rioa y Eva Isanta, nuestra brígida. Eva, además, ya forma parte, como ya mismo hemos anunciado, de esta historia de Don Juan. Yo voy a decir hace cuántos años estuvo Eva en Don Juan, pero como ya he dicho, la edad que tenía, no quiero que la gente haga suma, sino que me meta en el pollón. No, 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 no quiero decirlo, pero 33 años y yo recuerdo que formas parte de este don Juan en Alcara, así que bienvenida a la que es tu casa, claro, es tu casa. Bien hallada y muy querida, además. Tu trabajo y tu amor al teatro, sumado al de decenas de actores y actrices desde el 84, como bien decía Santiago, entre muchos de ellos alcarainos, como Antonio, como Antonio, nuestro querido Antonio, pues hacen de esta edición algo muy especial. Como digo, un acontecimiento extraordinario, singular y siempre, por supuesto, la altura de nuestra ciudad singular y universal, que además, por supuesto, conmemoramos este 25 aniversario de la declaración de la ciudad como padrón mundial. Un acontecimiento es de Don Juan Tenorio, es de Don Juan en Alcalá, que representa a la perfección esa alianza que desde el equipo de gobierno queremos cultivar y potenciar al máximo con la unión de la cultura y el turismo, muestra lo que están aquí los concejales, muestra de ellos que están los compañeros de las ambas concejalías. Gracias a todos vosotros, gracias por vuestro trabajo, porque vosotros, junto con ellos, sois los que hacéis grande esto de Don Juan en Alcalá. Muchísimas gracias. Y esta, sin duda, esa marca que queremos que identifique Alcalá como revolucionario económico y como fuente también de oportunidades para el emprendimiento y la cultura. Y de ahí que un año más, pues las funciones de Don Juan se componen en esas visitas realizadas para que nuestros visitantes también, no solo los alcalainos, disfrutamos de Don Juan, sino que todos esos visitantes que quieren venir a la ciudad tengan la ocasión de conocer cómo es Alcalá de Henares, cuán bonita es Alcalá de Henares, y a la vez que se recrean con esta tradición cultural. O también la oportunidad de que se organice un encuentro del cuadro técnico y de producción del montaje con esos estudiantes de Antonio Machado, los estudiantes de artes escénicas, que generando así, que podemos generar así una buena cantera teatral y artística en nuestra ciudad y poderles dar también su relevancia. Y este año además se incorpora una novedad que para mí es especial y es satisfacer personalmente, que es la retransmisión por streaming de las funciones en las residencias de la Comunidad de Madrid. Creo que es un gesto de generosidad y también de sensibilidad con nuestros mayores, que nos honra a todos y que sobre todo honra el espíritu de servicio público de este espectáculo cultural como un espacio abierto también y al alcance de todos, no solo los que podemos ir a disfrutar de ellos, sino que también nuestros mayores puedan formar parte del público también de Don Juan Alcalá. Y acabo ya terminando, sobre todo como siempre agradeciendo el trabajo, la preparación de los que habéis estado y los que lleváis hasta ahora, prometiendo que nosotros también desde el equipo de gobierno vamos a llevar nuevos a las claras, todos, si hace falta para que el tiempo nos acompañe este fin de semana en este otoño que nos deja días de frío, pero otros días que son prácticamente impráficables en la ciudad. Y como no, deseándoos mucha mierda, mucha suerte, como queráis decirlo, para las dos funciones, aunque estoy convencida de que no va a ser necesaria. Así que os deseo lo mejor y solo deciros que porque no hay como tenorio otro hombre sobre la tierra y es prohibida su fortuna y extremada sus empresas, animo a todo el mundo a acompañar a esta pareja de moda, a disfrutar de esa historia del desamor y también de las nuevas sorpresas que tendrían a nos guardar en esta edición. Así que nos vemos este domingo con el Don Juan Alcalá. Muchísimas gracias. 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 Gracias.